Me declaro soñador y solo despierto para estar en tus alas que me llevan a tu cielo Me declaro impaciente y solo me calma la sed tenerte, besarte y recorrerte Me declaro optimista y solo me amarga no tener tu sonrisa que me lava las heridas Me declaro culpable de leer en tus ojos la inocencia perdida que me lleva Hasta ti Me declaro trovador y solo me callo cuando escribo tus canciones y el silencio es mi dueño Me declaro apasionado y solo me calmo cuando miro hacia arriba veo tus ojos en el cielo Me declaro realista y solo contigo se me pierde la vista porque ciegas con tu luz Me declaro contigo por tener los motivos y la suerte en el hada que me lleva hasta ti Me declaro contigo por tener tu sonrisa que me lleva hasta ti Me declaro contigo por tener tu sonrisa que me lleva hasta ti Drive contigo por tener tu conces Me declaro contigo por tener tu super Access, video con tu luz Mi deseo contigo por tener tu rutazione en tu DSG Me declaro contigo por tener tu sonrisa que me差 Ven y no cambies la cara Que es más difícil confesarte lo que siento por ti Mira que he pensado para estar aquí Me haces cobarde para hablar Ven y no mires a un lado Que me han costado las palabras que he venido a pronunciar Tanto que ha nacido esta canción Pues no quería equivocar mi sentimiento Pasas robando la luz y te llevas mi aliento Eres la espuma del mar Que arrastra mi cuerpo Y no hay metáfora más Que pueda decírtelo así Que me he enamorado De ti Ven y derrite mis ojos Con la mirada que me angustia y que me da valor Pues tienes mil formas de decir Sin escuchar tu voz Ven que me cambias la vida Porque digas lo que digas me haces ganador Pues pasé de ser ilusionador A un ilusionador De sentimientos Pasas robando la luz Y te llevas mi aliento Eres la espuma del mar Que arrastra mi cuerpo Y no hay metáfora más Que pueda decírtelo así Que me he enamorado De ti Que me he enamorado Me declaro soñador Y solo despierto Para estar en tus alas Que me llevan a tu cielo Me declaro impaciente Y solo me calma la sed Tenerte, besarte y recorrerte Me declaro optimista Y solo me amarga No tener tu sonrisa Que me lava las heridas Me declaro culpable De leer en tus ojos La inocencia perdida Que me lleva hasta ti Me declaro trovador Y solo me callo Cuando escribo tus canciones Y el silencio es mi dueño Me declaro apasionado Y solo me calmo Cuando miro hacia arriba Veo tus ojos en el cielo Me declaro realista Y solo contigo Se me pierde la vista Porque ciegas Con tu luz Me declaro contigo Por tener los motivos Y la suerte en el hada Que me lleva Hasta ti Y solo me Y solo me ¡Suscríbete al canal! Me declaro soñador y solo despierto para estar en tus alas que me llevan a tu cielo Me declaro impaciente y solo me calma la sed tenerte, besarte y recorrerte Me declaro optimista y solo me amarga no tener tu sonrisa que me lava las heridas Me declaro culpable de leer en tus ojos la inocencia perdida que me lleva hasta ti Me declaro trovador y solo me callo cuando escribo tus canciones y el silencio es mi dueño Me declaro apasionado y solo me calmo cuando miro hacia arriba veo tus ojos en el cielo Me declaro realista y solo contigo se me pierde la vista porque ciegas con tu luz Me declaro contigo por tener los motivos y la suerte en el hada que me lleva hasta ti ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.